¿Quieres aprender a crear personajes en 3D? Hola, soy Jan Rosales, soy artista 3D y Rieger, enfocada en la creación de personajes. Estudié la licenciatura en Animación Digital y junto con más de 5 años de experiencia en la industria. Les quiero contar sobre el nuevo curso que preparé para el Ibel Academy. En este curso les voy a enseñar cómo crear un personaje femenino en 3D a partir de un concepto. Veremos los procesos de modelado, mapas y ver, texturizado, rig para pose, grooming en Xgen, iluminación, shading y render. Para que al finalizar del curso podamos tener una pieza de personaje femenino posado con calidad de portafolio y conozcan un poco los principales procesos que conviene el 3D. ¿Y saben cuál es la mejor parte? No tienen que tener ningún conocimiento previo del 3D. Vamos a trabajar a partir de un concepto que se les va a proporcionar y usaremos los principales softwares que son estándares de la industria, como Esmaya, Searush, Softens Painter y Marvelous Designer. Vamos a ver todo paso a paso y completamente desde cero. Además, tendremos sesiones de feedback semanales en las que yo revisaré sus avances y estaré disponible para responder todas sus dudas, para que cuando terminen el curso puedan tener una pieza completamente finalizada y de muy alta calidad. Visiten la página de Ibel Studios para que se enteren de todos los detalles. ¡Nos vemos!